¡Ay, qué lindo día es! ¡Ay, en Ciudad Compton! La verdad, qué aburrido es hoy... Aunque es un lindo día, pero bueno... Tú y ese tío que me está mirando allá... Bueno, a ver... Vamos a ver... ¡Ey vos! ¿Quién sos? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, nada... ¿Cómo te llamas? Franca... Seba... Vale... ¿Cuántos años tienes? Tengo 18... ¿Y tú? Vale... Soy un poquito más grande... Y bueno... ¿Cómo te va el día? Muy bien, mira... Estoy reclutando... A... Para que vengan conmigo a una misión... Muy bien... Sí... Está bien, acepto... Bueno... ¿Dónde queda esa misión? Ok... ¿10? Sí, sí... ¿Aquí? Ok... Entremos... Bueno... A ver... Tú, Fran... ¿Qué es ese bicho? ¿Eh? ¿Cómo se llaman estos bichos? No, ayuda... No, ayuda... Creo que... Creo que se llaman... Genkuhuman... Soy muy débil para pelear contra Begueta... ¿Eh? ¿Pegueta? Begueta... Eso es un saiyan, ¿no? Yo también soy un saiyan... ¿Cuánto poder? ¿Dónde conseguís eso? ¿Dónde conseguís eso? Ah... Lo conseguí gracias... Bueno... Yo te digo... Ese... Ese tal Begueta no era tan fuerte... ¿Eh? Yo pensé que me iba a dar más retos... Pero bueno... Venga... Vente aquí... Venga... 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 Mmm... Tú... Qué... Qué buena teletransportación, ¿eh? Esto de Ciudad Contón, pues... Vale... Yo voy contra el... Los... 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 Ah... Este tipo no es tan fuerte... Creo que estoy aburrido... Vente aquí... Salgarín... Raro... Vente... Ya está... Ya lo derroté... Vale... Vale... ¿Vamos a ver? Mmm... ¿Estás seguro que... Que quieres que nos vayamos? Sí... Así es lo que tenemos que tener más fuerte para ti... Mmm... Bueno, pero... ¿Estás bien de la derroté? Sí... Pero... Apenas... Yo tengo un poder de 400... Y tuve 300... ¿Qué? ¿400? Sí... En mi máximo poder... Tengo 1000... Pero... ¿Cómo? No me jodas que tú estás usando tu máximo poder... ¡Estoy usando mi máximo poder! ¡Oh! No... Yo apenas estoy usando el 10% contra estos... Pero bueno... Ese Saiyajin tampoco era fuerte... No hay ningún Saiyajin que valga la pena... Y tú aparte eres un terrícola... Pero bueno... Oye... ¿Qué? ¿Eres un Saiyajin? Sí... ¡Oh! Pensé que eras un terrícola... Por tu manera de pelear... ¡Tío! ¡Ven aquí! Aquí... Me parece que acá... Hay un hombre... ¿Dónde? Ven... Mmm... Aquí... Ah sí... Eh... Ya voy... Espera... Mmm... ¿Dónde está? Aquí... ¡Oh! ¡Mierda! 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 Sólo apenas su poder incrementó 10 veces... Eso no me dolió... Como sea... Creo que voy a matarlo... ¡Ja! ¡Me... ¡Ja! ¡Su poder bajó sólo con un ataque! Ok... ¡Estamos 10.000 y ahora estoy en 3.000! Su poder incrementó, pero... Mi poder es inferior al de este mono, pero... Pero al lanzar un superataque lo superó. Te dejé que lo remataras con ese Kamehameha. Aunque el mío es el Kamehameha perfecto, pero bueno. ¿Qué es? ¿Eres capaz de dominar el Kaioken del Calle del Norte? Eso parece raro, como sea. Yo soy un Saiyajin muy bueno, la verdad. No soy como estos desgraciados que solo matan sin rencor. ¿Y estos quiénes son? Me dieron un golpe. ¡No! 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 ¡Son muy fuertes! Y eso que me superan apenas en mi 10%. Oye, no conozco a esta raza. Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lo derroté! ¡Oh! Eso es una mujer Saiyajin. ¡Déjamela! ¡Es más fuerte que los demás! ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Kamehameha! ¿Quieres que te ayuden? ¡No! ¡Kamehameha! ¡Eres muy fuerte! No olvido usar el 15... ¡Hola, Fran! ¡Hola! Después de eso... Después de esa misión, pues... Pues bueno. ¿Qué es ese tipo? Parece ridículo. ¿Qué es eso? Oye... Una pregunta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esos qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, chavales. La verdad, muchas gracias por ver este video. La verdad, esta serie me va a costar bastante editarla. ¿Vale? Porque capaz... Si os gustó el video, pues... Haga una intro. ¿No, Fran? Pues sí, la verdad. Porque hace mucho me habían pedido que haga la historia de mi personaje. Y bueno, aquí la tenéis, ¿sabéis? Así que si os gusta, capaz mañana os traiga el segundo capítulo. Así que nada. Un besazo más vacas y hasta la siguiente. Adiós.